¡Niños y niñas! Hoy venimos a comentar una peli de juguetes Sí, claro que sí Bueno, primero que nada queremos deciros que... Joder, ya hemos pasado de 20.000 visitas O sea, estamos creciendo cada vez más y más rápido La primera review que hicimos este año... ¿Cuál fue la de 20.000 visitas? ¿Eh? ¿Cuál fue la de 20.000? ¿Cuál fue la de 20.000? ¿Cuál fue la de 20.000? ¿El qué? ¿20.000 visitas o 20.000 suscriptos? 20.000 visitas en el canal Vale, vale, vale Y la primera review Que hicimos este año, la de Avatar Ya ha tenido más de 100 visitas O sea, es una ya de nuestras reviews más vistas hasta ahora El perro, vale Bueno Pues hoy venimos a comentar Megan Ah, y me faltaba por decir que solo nos quedan 5 suscriptores para llegar a 100 Así que seguramente para la próxima review ya habremos llegado a 100 Porque estamos cada vez subiendo más y más rápido O sea En lo que llevamos de años hemos subido como 15 suscriptores más Bueno, en fin Hoy venimos a comentar Megan Una peli que llevaba esperando bastante tiempo, la verdad De los creadores, puedo así decirlo, de Blackphone Que no es un slasher Es el productor de Blackphone, ya lo comentamos esto de Blue House No es un slasher, vale Porque mucha gente la ha comparado con Chucky Y de hecho Se estaban poniendo de la hostia Se estaban dando de hostias en Twitter Literalmente Se estaban dando de hostias en Twitter Pero es que no son del mismo género O sea, a pesar de que sí que son las dos De terror Unas es slasher y la otra no ¿Vale? O sea Chucky es como una película que está enfocada a Madar Y madar Y madar Mientras que Megan no No, es más Como La típica historia De Básicamente La historia que nos han contado siempre De lo de que Bueno, esa paranoia Que nos han contado siempre De que cuando Las máquinas Superen a los seres humanos Pues Tomarán el control de nosotros O intentarán exterminarnos Y demás Pues ha ido un poco por ahí Pero le han dado pinceradas de Chucky O sea Es que se ha notado mucho Sobre todo al final Cuando le han cortado la cara Y demás Que es que eso ha sido puro Chucky Y con el pelo así Medio cortado Y demás Buah Es que eso es referencia pura y dura Bueno Bueno Antes de seguir comentando más Como siempre Te voy a dejar que comentes tú Porque hay mucho que comentar Es la primera película Que comentamos este año Que vemos este año Es el primer éxito de taquilla del año Está empezando fuerte el año Y Está teniendo muy buenas críticas Pero por parte sobre todo De los críticos No tanto de la gente Y me parece que es porque La película se queda corta La película es buena Es muy buena Por eso los críticos Han valorado muy bien Pero la gente me parece que Me esperaba más Porque ves el tráiler Que el tráiler es De los mejores tráileres de terror Que han hecho en mucho tiempo Pero Prácticamente todo es eso Todos los momentos Cumbre Todos los momentos de Digamos vamos a llamar De acción De muerte De ataques De mega Todos salen en el tráiler Todo menos el final mismo Todos salen en el tráiler Yo creo que eso se queda corto Literalmente el tráiler es más un resumen Que otra cosa O sea Realmente Si ves solo el tráiler Y no ves la peli Ya sabes el argumento Básicamente Yo creo que es porque Sabían que tenían una película Corta Reducida Y lo sacaron todo en el tráiler Para Incentivar Para hacer un Porque si cortasen la mitad De las clases que han puesto No tendrían un tráiler Ni de un minuto Entonces para hacer un tráiler Más Cargado Han tenido que coger Prácticamente toda la película Y Las películas de terror Suelen ser cortas Pero yo creo que Están necesitadas media hora más Media hora más de interacciones De No es que necesitaba Esa media hora más Es que necesitaba Un desarrollo Un poco distinto O sea Ha estado muy bien Perros Estaros quietos ya Por favor Que no paro de oír los relameros Haberles dicho eso Hacer cine ¿Eh? Haberles dicho eso Hacer cine Sí Que esa es otra Que hemos tenido delante En el cine A unas crías Que yo creo que Que tendrían 15, 16 años No lo sé O a lo mejor 14 No lo sé Pero es que eran pesadas Pero pesadas Pesadas O sea Estaban haciendo Todo lo que no se puede hacer En un cine Literalmente Estaban grabando Estaban con el móvil Y estaban hablando Literalmente O sea Que no se callaban Les hemos dicho Como tres veces Que se callen Y no se han callado ¿Vale? Que esa es otra Nosotros No somos Críticos Con pases de prensa Ni nada de eso Somos gente normal Que va al cine ¿Vale? Ni nos pagan Para hacer buenas O mal En el cine Somos unos pringados Exactamente Pero eso es Eso es lo que nos hace únicos Porque somos Auténticamente sinceros No como otros pagados De internet Eso también Ah ya está Ya está Bueno A lo que iba Que 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 estaba comentando Ah sí Lo del argumento Que ha sido un poco Por una parte Lento Al principio Porque han tardado Un poquito En presentarte a Megan Sabe en la segunda escena Pero Sí bueno Pero Que por cierto Hemos tenido Esta copia flagrante Del Forbi El puto Forbi Que literalmente La han cogido La han cambiado Un poquito Y ya está La han cambiado El Forbi De toda la vida Pero un poco más Tuca cojones Hay que decirlo Ah sí Y bueno A lo que iba Que Megan ha estado Muy bien Al principio Cuando La han presentado Y demás O sea Han tardado un poquito En presentarla Pero ha estado muy bien Cuando la han presentado Y demás Pero han avanzado Un poquito Demasiado rápido En el tema De que se vuelva Una villana O sea Es que ha empezado Al poco Básicamente De empezar A interactuar Con los personajes El primer punto aquí Es que no hay Un punto de inflexión En el que pase De cumplir Ordenes Y hacer para lo que Está programada Que empiece a pensar Por sí misma Vale que Vale que eso estaba así Desde el principio Porque desde el principio Ya podía pensar por sí misma Porque dices Es una inteligente Artificial que me metiste Que ni tú entendías De todo Vale Pero Pero no hay un No hay un punto Que digas A partir de ese momento Empieza a aprender Empieza a razonar Empieza a pensar Entonces yo creo Que el problema Es ese A mí Entre los perros Y los gatos O sea Yo creo que no hay Un punto de inflexión En el que empiece A razonar por sí misma Yo creo que podría haber sido En algún momento Que haga A ver Podríamos Podría Ser que en un momento De inflexión Es con el perro O cuando está Protegiendo a A la niña Y después Se carga al perro Que ese es un punto Que Las películas de terror Esto ya es un tópico En el momento Que va a desaparecer Un perro Y esto ya es un tópico Que tiende a A lo repetitivo Y a lo Innecesario Y a lo especiista Porque Tiene que empezar Por matar animales Y luego ir subiendo Realmente no pasa En la mayoría De pelis Pasan muchas Pasan muchas Pasó en Smile Con el gato Sí, pero ahí estaba Más justificado Que lo dije en su momento Porque eso Ni es al principio Ni empieza por ahí Y lo hace para Hacer daño emocional No por No por empezar a matar Digamos Como aquí Claro Pero es que Aquí no lo hace Simplemente por empezar A matar Sino porque El perro Estaba siendo Una amenaza Para la niña Después de lo que Ella vio De cómo El perro A la niña Sí, pero ¿Por qué empieza por ahí? ¿Por qué empieza por un animal Y va subiendo Digamos hacia un humano? Eso no me convence Hombre, porque El problema desde el principio Era el perro Sabes que Lo que te ponen En la peli Sí, pero podría haber He hecho lo mismo Con un niño Que se mete con ella En el barrio Igual que después Ha sido Otros escenas después Sí, tampoco No digo en este caso En concreto Digo que Pasa en muchas películas De terror Y es ya repetitivo Y es ya Especista Bueno Pero no vamos a juzgar A Megan por esto Porque ya la han tenido Otras pelis de terror No vamos a juzgar A la última Precisamente por ser la última No, no, no No es la última Digo que Estoy Esto ya empieza a cansar Porque ya es repetitivo Y eso Y no me convence Sí, pero lo hace bien Lo hace bien Cosa que no hace En otras pelis ¿Como cuál? Pues dime tú una Ya que te sabes tantas Halloween Lo tengo por ver Lo que pasa No, pero en Halloween Empieza matando Su hermana Sí, pero digo Que son ejemplos también Ah, vale Bueno Lo que decía Que me pasa muy rápido O sea Se me pasa muy rápido El punto ese de inflexión De que ya prácticamente Llega a la casa Y a los pocos días Ya básicamente Empieza a matar O sea Que no vemos como un trasfondo En el que Megan Realmente se pare A pensar mucho las cosas Sino que actúa un poco Como su instinto programado Es decir Que Ella entiende Que El perro es una amenaza Para la niña Entonces lo que hace Es eliminar al perro Para que ya no exista esa amenaza Entonces a partir de ahí Toma como Esa referencia De que Al matar a alguien Pues deja de ser una amenaza ¿No? Entonces Sí, pero no es tan mecánico Porque después Después justifica Sus acciones Diciendo Claro, pero porque va aprendiendo Ya, pero no Entonces ¿Crees que lo que está ahí Lo que es que Hacia el final Como su comportación Es porque ha ido aprendiendo De lo demás Lo que hace al principio Es lo que hace mecánicamente Es un poco más Lo que hace En su programación A ver Tenemos que tener en cuenta Que es lo que ella dice Que le han metido Como un programa Una inteligencia artificial Y lo ha dejado Que vaya aprendiendo Claro Claro Entonces Se ha interpretado Que si eliminas al perro Eliminas la amenaza ¿Sabes? Entonces Sí, eso al principio Pero después ya Continúa matando Y lo hace ya Justificando sus acciones Porque los humanos Lo hacen también Dice ¿Por qué iba a ser yo diferente? Hombre, es razonable No es razonable Que es Pero Pero no es un razonamiento Como tal Es Cogerse a lo que Ha empezado a hacer Asumirlo Como normalizarlo Sí Es un poquito Forzado eso De que empieza a matar Así de golpe Y demás Tan Tan Como si fuera Un slasher Cuando esta peli No es slasher De hecho Creo que mata Más incluso Que el propio Shoki O sea Que realmente El Shaki no mata Casi nadie Ahora que no sé Me lo estoy recordando Pero bueno Ha tenido muchas referencias Esta peli Sobre todo A Shaki Hostia Cuando empieza A caminar Así con las manos Sobre el suelo Eso me ha sonado A una peli No acuerdo Cual era Podría ser Ed Había un personaje De terror Que también andaba así Bueno La de Rings Que puede ser Que por cierto El traje negro Ese le quedaba De puta madre Pero bueno Un metro veinte En algunas escenas Tengo que decir Que parece un metro ochenta Se ve más de lejos Parece una falta Metro veintro veinte O sea Cuando está así Un ángulo de trabajo En la colera En la búsqueda No y también Cuando la tienen así atada Parece más alta Un metro veinte Un metro veinte es bajito Yo creo que está colgada ahí Sí Sí Hombre ya Claro está No sé Empieza como a aprender demasiado rápido O sea ya En el mismo momento En el que la encienden Por primera vez Ya empieza a ser Como independiente Pero es que ya tiene procesadores Que tienen inteligencia artificial Entonces Sí Sí Bueno claro Si no lo habían instalado Esos protocolos Y demás Un error de cálculo ¿Qué puede salir mal? Vamos a comentar Lo que plantea la película Que por cierto Que por cierto Que se me olvidaba El exoesqueleto No Endoesqueleto Mejor dicho Endoesqueleto Sí El exoesqueleto Este fuera El endoesqueleto Endoesqueleto No es Endoesqueleto Es lo que tiene Los vertebrados Me estoy refiriendo A su parte Bueno sí Sus partes de titanio El montaje sí Sí Es muy Five Nights at Freddy's Bueno vamos Muy Five Nights at Freddy's Del Five Nights at Freddy's Sister Location Que salen prácticamente iguales Y luego te enseñaré foto Es prácticamente igual ¿Eh? Me cago en la puta madre ¿Cómo se nota Que estos tipos Van a hacer La peli de Five Nights at Freddy's Que en teoría Se estrena este año En teoría No tenemos traídos Ni nada Pero en teoría Se estrena este año Ya veremos Cuál de las dos pelis Resulta ser la mejor Las dos con androides O sea Vale ¿De dónde se habrán sacado La idea para hacer a Megan? Megan Vamos Es que es Megan Megan es literalmente Una mezcla perfecta De Chucky Y Abel Que Abel no tiene nada que ver Es una muñeca No ¿Porque sea una chica? Sí Es una muñeca No sé si No tengo muñeca Es una androide No es una muñeca De porcelana Es una muñeca Es una muñeca grande Lo único que se parecen Es que es Un juguete entre comillas Y que son femeninos Y el tamaño O sea que es mucho más pequeño Es que se parece más a Yo que sé A Terminator Terminator es mucho más grande Sí ya Pero el hecho de ser un robot Y cuando sale con la cara así Rota a lo Terminator Hostia 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 Eh Que la escena En la que han cogido Al otro robot ¿Cómo se llama el otro robot? Bruce 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 Banner Bruce Wayne Bruce Wayne Cuando han cogido Al otro Al otro robot Y se ha puesto ahí La niña A pegar así A A A Megan Hostia Eso ha sido muy Como la película De acero puro ¿Has visto esa peli? Es idéntico Es idéntico Los personajes Cogen a un robot así Que es en plan Una peli de boxeadores O sea de robots boxeadores Lo hacen exactamente igual Vamos No sé si ha sido referencia O qué Pero es que es igual Es igual Vale Vamos a ver Vamos a comentar Lo que plantea la película Lo que plantea la película es Si A ver Si un juguete O si algo material Si una posesión Puede compensar emocionalmente Una Pérdida o un afecto A ver Es que eso realmente Ya lo hacen Y lo llevan haciendo Toda la vida Por eso Es más La playstation ¿Qué coño te crees que eres? ¿En qué pasa la mayoría de partes? No digo si puede hacerlo Digo que plantea la película Hasta qué punto puede llegar eso Porque Lo mismo que los furbies estos Plantean Si se muere tu mascota Consíguete un furby Como si eso lo compensase Como si fuese comparable No Pero es que A ver Tu mascota ya no va a volver Es que claro La mujer La protagonista Te dice Bueno Pero es que se han muerto tus padres Tienes que básicamente Llorar a sus peli Vamos a ver Que es una niña tío Dale un juguete ¿Cómo vas? ¿Cómo me estás diciendo Que una niña tiene que pasarlo mal? No Es una niña Ya llorará Cuando sea más mayor Que algo así Puede transformar A una niña de por vida No Si Ah pero A ver Estamos a No vamos a convertir Esta revión En cómo crear una niña No 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 Pero Coño Vamos a ver Es que estaban ahí La psicóloga esa y demás Que tampoco decían Que era un poco Subnormal La psicóloga esa Esa la psicóloga Podría haberse otra muerte Si 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 Joder ¿Cómo me lo han matado? Macho Claro Si lo estaba esperando Que claro Vamos a ver Entonces Yo creo que Lo que plantea ese Ese momento es Que la niña Si puede Darle facilidades Para que no lo pase tan mal Pero no puede Darle algo Tan completo Tan eso Que es lo que habla Con una figura afectiva Casi como una Sustituyendo La figura Sustituyendo Sus padres con Megan Eso tampoco Tampoco es correcto Y dices Cuando crezca llorará Pero si crece Comienza Hoy en día Hoy en día Los hombres Sin tener inteligencia Una inteligencia artificial Ya sustituyen a las mujeres Con muñecas hinchables O sea ¿Qué coño me estás hablando? Pero eso no tiene nada que ver Vale ¿Tú no has visto Al máximo El de la que se avecina Que se va No lo he visto Es un tipo así Lo que es Es que eso no sustituye A tus padres Ni a una pérdida Vale Pero es que estamos hablando De una niña Otra cosa es ser un adulto Ya Pero mira cómo se pone A la niña Cuando le quitan a Megan Eso es un problema Es una niña pequeña Pero aún así Eso es un problema ¿Qué prefieres Dejarla sufrir? No Eso se plantea Al principio Cuando le dice ¿Cuántas horas Tengo que estar Dice Las que quieras Por ejemplo Ahí se plantea eso Que es lo que Los padres Se le decían Que tenía un tiempo limitado Porque si estuviese Más Un graduado No supiese puesto así Entonces Yo creo que No le digo ¿Cuántas horas No lo dice Por la tablet? Sí No con Megan Digo por la tablet Pero si hubiese dicho Lo mismo con Megan Entonces Claro Pero es que básicamente En vez de darle un juguete Le da una hermana Entonces Es normal Que la niña reaccione así Sí Porque más que verlo Como un juguete Ella la ve como una hermana Pero no es una hermana realmente Igual que el mini Realmente Lo único que cambia Es que una otra Está hecha de carne y hueso Y la otra Es de titanio Pero Más allá de eso Es casi igual Pero como el mini furby ese No es un ser vivo No lo puede sustituir No se puede sustituir De esa forma Un vacío emocional Entonces Yo creo que la práctica Lo que plantea es eso ¿Hasta qué punto Es sano Intentar compensar Con posesiones O con tal Vacíos emocionales Y eso podemos Transportarlo también A la gente Que se tira de alcohol Hasta qué punto ¿Hasta qué punto es sano Querer compensar Un vacío Eso lo vas a hacer Indiscutiblemente Porque tu cerebro busca El no sufrir El no sufrir El evadir El sufrimiento El dolor Lo vas a hacer Por instinto Todo el mundo Puede hacer eso Y no Simple son más correctos Porque una cosa es No querer sufrir La otra cosa es Evadirte Como si no hubiese pasado nada Querer olvidarte Y pasar otra cosa Eso tampoco es A ver Tienes que pasar página En algún momento Pero con el tiempo No al día siguiente Tirarte a otra cosa Para distraerte Digamos O sea Que tu lógica es Que tienes que sufrir Sí o sí No Darle la importancia Que tiene Pero es que Que tú quieras evadirte Del dolor No le quita importancia Al hecho No Pero una cosa es No pero no es Te estás evadiendo del dolor Lo estás sustituyendo Lo estás Rellenando ese hueco Y eso no es lo mismo Pero todo el mundo Rellena huecos con todo O sea Es como si Tú ahora por ejemplo Tienes una pareja Esa pareja te pone los cuernos ¿Y qué vas a hacer? Pues buscarte a otra Y ya está Lo mismo Es que es lo mismo Eso es diferente Porque Una porque no ha muerto Y dos Porque ha sido decisión suya No es algo accidental No es lo mismo Entonces Si una persona En plan Tu padre Se quiere suicidar Así es Estamos metiendo ya Unos conceptos Ah Así es Es decisión suya ¿Ves? ¿Ves? Si es que El ser humano Va a buscar Siempre 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 Va a distraer el dolor Aún inconscientemente Tú lo buscas En tu día a día Tú no buscas En tener dolor Tú buscas En hacer cosas Que te distraigan Que Que eso Que te quiten el estrés La ansiedad ¿Es eso que te guste? Por eso Pero eso es una característica De la sociedad Moderna Occidental En otras sociedades No pasa esto La gente que La gente que Lo que vamos a llamar El tercer mundo No vive así No tiene esos conceptos Entonces ¿En qué punto Sustituimos La plenitud emocional Con algo material? Eso yo creo Es lo que plantea La película Y luego plantea También otra cosa Se plantea Con los furbies Al principio Con el cuánto tiempo Tal Con cómo se pone La niña Cuando empieza Megan Y demás ¿Qué? Luego plantea También otra pregunta Y es El tema De que Hasta qué punto Deberíamos crear Máquinas Que puedan sustituirnos Que es lo que dice La propia Megan De que La De que su tía Ya no servía Para nada Porque ya estaba A Megan Que le llegaba Todos los huecos Emocionales A A la niña ¿Sabes? O sea Todo lo que La niña necesitaba Se lo daba a ella Entonces Está ese punto También de reflexión De que Cuando las máquinas Ya lo hagan Todo por nosotros ¿Para qué coño Seguiremos? Si lo hacen Lo harán dentro de poco Eso te lo creo Bueno, ¿qué? Lo harán dentro de poco Es que es cuestión de tiempo Bueno ¿Sí? Sí, sí Si cada vez hay menos trabajos Pero precisamente eso Hasta que Las cosas se hunden Bueno Este siempre le gusta Ir por el tema Catástrofes En plan Cuando las cosas se hundan Cuando se acabe el mundo No es una catástrofe Ni es que me gusta ir por ese lado Es porque las cosas Todo Literalmente todo Cuando va Cuando va Agrandándose Cuando va hinchándose Llega un punto de equilibrio Llega un punto que Se tiene que hundir De una forma o de otra ¿Sabes cómo se llama eso? La teoría del caos Sí, sí Iba a decir que justo Antes se decía Que en la vida Se abría camino Pero ahora Literalmente La robótica Se abre camino Literalmente Porque va a llegar Un punto en el que Haya un robot Como Megan O incluso más listo Que sea capaz De acceder a toda la información De todo el mundo Capaz de conectarse A toda la información De internet De coger todos los datos De todas las personas Del mundo Imaginaos Que podría hacer Un robot así Que estamos cada vez Más cerca O sea Ahora ya hay robots Que como el Chat GPT O algo así Se llamaba No me acuerdo Es un robot Que tú le pides Que te haga un trabajo Para clase Y te lo hace entero En un segundo ¿Te has hecho yo? En un segundo Puta Que ofertor Es literalmente Un robot Que le está haciendo La competencia a Google Un solo robot La competencia a Google O sea Imagínate Que ni Google En tanto tiempo Ha podido hacer eso Y un puto robot Ya te hace todo El trabajo de clase En un segundo Pues Así va O sea Va a llegar a un punto En el que la gente Que solo tendrá que estudiar Inteligencia Artificial Porque todo lo demás Ya lo harán las máquinas Incluso llegará también Otro punto En el que las máquinas Se programen a sí mismas Y no hagamos Falta para nada ¿Sabéis? Que de hecho Eso es lo que quieren hacer En un futuro Y que ya están haciendo Muchos países Lo de que Las personas Dejen de trabajar Y Cobren un salario Simplemente pues Estar vivos O sea En plan Como si fuera una jubilación ¿Sabes? Y eso muchos países Ya lo han hecho Porque están Sustituyendo a las personas Por maquinaria Sí Pero se está agrandando Se está agrandando Hasta que llega Un punto de equilibrio ¿Qué quieres comer de equilibrio, tío? Vale Entonces Sí que hablando de equilibrio Que es que esto Lo he pensado antes Eh Megan O sea El personaje en sí Es el equilibrio Perfecto Cinematográfico Entre Actuación Efectos prácticos Y CGI Lo han hecho Perfecto Eso sí A ver Los efectos De la película Megan Como la han creado Es una actriz Es una niña De 11-12 Creo que no llega ni a 13 años Creo que tiene 12 años Pero es que La he visto en En cómo se hizo Megan Claro Vale Que he visto unos cuantos estén así en YouTube Claro Y es una niña pequeñita O sea Joder Lo hace muy bien Para la edad que tiene Entonces vale Entonces es una actriz Sí Tiene efectos prácticos Sí Que es literalmente O sea Una ropa Con una máscara Tiene efectos prácticos Que no se nota Que es una máscara Se nota así con la actriz Y tal Pero como es un robot En la película Queda perfecto Lo que sí que creo Es que le han modificado Un poco los ojos Con el CGI Por eso Y con CGI Entonces Megan El personaje El ser de Megan La máquina En la película Queda perfecto Es la perfección Se mueve con naturalidad Interpreta Actúa Sí, sí Que por cierto El baile El baile que hacen en el pasillo Sí Como el baile Como el baile No me lo hagas hacer Pero ese baile Pega perfecto Para el Fortnite Me cago en la puta De hecho no sé por qué No han sacado a Megan En Fortnite Coño Si la sacan Me la compro Claro O sea Es que me ha encantado El personaje Coño Pero el baile Se lo hicieron hacer Realmente a la niña A la actriz A excepción De La voltereta Que eso sí Que está hecho Por ordenador Pero coño O sea La niña Se ha aprendido el baile Y todo Lo ha hecho de puta madre Joder Es más La escena De cuando coge el cuchillo La niña realmente Estaba cogiendo un cuchillo El cuchillo no está hecho Por ordenador Es real Joder Y eso es un ejemplo Mira Aquí se han hecho Una película Lo que podríamos llamar Es una película de terror Pero es una película De masas Lo que en inglés Llamaríamos Blockbuster No ya a nivel De otros Pero desde luego Pero eso aplicó Para de masas Que atrae gente al cine Que solo ha costado 12 millones 12 millones Solamente Prácticamente nada Del CGI Prácticamente todo De efectos prácticos Y con un reparto Desreducido Eso es lo que se puede hacer Haciendo una historia Que es lo que lo requiera ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo que dije yo En la review de Avatar No hace falta tener Todo el presupuesto Del mundo Yo dije lo mismo Y todo el CGI Del mundo ¿Ves? Yo dije lo mismo Con un pequeño presupuesto Y unos pocos autores Se puede hacer una maravilla Pero yo dije lo mismo Poniendo de ejemplo 12 hombres sin piedad Que seguro que costó Bastante menos Que Megan incluso Puse el mismo ejemplo Pero es que El Avatar De la inflación Aún así Aún así Pero es que Con la inflación Seguro que costaría más No, no, no ¿De qué años es esta peli? De 54 creo que es ¿De 54? Segurísimo Segurísimo Vamos Segurísimo La inflación ha subido mucho Pero en esa época La gente cobraba una miseria De vano Bueno, una miseria Pero en comparación A la época actual Es otra cosa Pero aún así No tiene sed No tiene locaciones Bueno Pero yo lo que estaba comentando Ahí en Avatar Es que Avatar lo que busca Es lo contrario Lo que busca Es ser lo más grandioso posible Por supuesto El ejemplo De eso De los CGI Es lo que te estoy diciendo Ahora Que no hace falta Para ser grandioso Y mucho presupuesto Y mucho CGI Yo no dije Que hiciese Para ser grandioso Hace falta dinero Pero luego Puede ser En CGI Entonces tú lógicas Que las películas más grandiosas Del cine Son las que más presupuesto tienen No Las mejores no Las más perfectas tampoco Las más grandiosas Es más Espectaculares en nivel visual Sí, eso A ver Es que eso es algo más subjetivo Que otras cosas A lo mejor a ti Te puede gustar más Ver renders en 3D Super brillantes De 3 metros Que a lo mejor a mí me puede gustar más A nivel visual Era un robot Que está mucho más currado Con efectos prácticos Pero no es por buscar Es por grandiosidad De espectacularidad Megal está muy bien hecha Es que es subjetivo Sí, Megal está muy bien hecha Pero Avatar es más grandiosa ¿No? ¿Qué sentido? En esta película Hay una cosa Que destaca muy bien hecha En Avatar hay 20.000 Criaturas Digamos plantas Agua Seres Culturas Estás diciendo que ahora Eso es bueno Cuando tú mismo A la review de Avatar Estabas diciendo Que estaba muy copiado De los seres vivos Del planeta Tierra Y que les faltaba originalidad Totalmente ¿Qué grandioso tiene eso? Porque una cosa es el diseño Y otra cosa es La calidad de la imagen Y de todo el decorado en CGI No es lo mismo Pero porque estamos hablando Más de Avatar que de Megan No, no, no Porque por el tema Que te estaba diciendo De que no hace falta Mucho presupuesto Para que una peli sea grandiosa Ni mucho menos De hecho A mí esta peli Siendo mucho más corta Vamos Es que considero Que tiene un argumento Mucho mejor Que el que tuvo Avatar Más original Desde luego Con un desarrollo De personajes Mucho mejor Porque ves ¿Ves? Del personaje principal Megan Te vas a acordar Siempre ¿Quién se va a acordar De los personajes de Avatar? Pues como mucho De Jay Sully Y ya está Y ya está Pero aquí todo el mundo Va a saber que Esa robot Es Megan Y de aquí a 50 años Lo seguirán sabiendo Ahora comentamos eso Blumhouse Blumhouse Se ha establecido ya Totalmente De forma indiscutible Como la gran productora De terror del momento La gran productora De terror actual Ha hecho un montón De películas No todas son de terror Y ha hecho películas penosas Lo he estado mirando Ha hecho películas penosas De verdad Pero la mayoría La mayoría son muy buenas Son ideas originales Aunque se ha parecido A conceptos anteriores Como Megan Hecha aquí Pero le da un vuelco original Plantea otras cosas Lo hace de otra forma Black Fawn lo mismo Era una maravilla Black Fawn Por eso Ya lo dije Como peli de terror Por 5 estrellas Por eso Hoy creemos 4 o 5 años No me acuerdo ni por qué Ya no lo sé No es verdad No lo sé Pero ¿Qué más has hecho Blumhouse? La trilogía actual De la trilogía reciente De Halloween Otra Es una oda Halloween fue un poquillo Más floja la última Pero la última Sí puede tener sus flojedades Pero la primera Sobre todo de la trilogía Es una oda Al personaje A la película Y a lo que fue Es fiel Y Tira Y lo mejor de todo Tira por tierra Las 20.000 Secuelas innecesarias Que no se había acordado De tirar Que hicieron antes Y además Envergonosas ¿Qué más ha hecho Blumhouse? Paranormal Activity Insidious Insidious Sí, esa misma Y qué más ha hecho Blumhouse? Ah, Envergado Reto Más relativamente recientes Más conocidas de terror Pero tígate Cualquier película de terror Mínimo Sí, sí Todas las buenas Tígate Cualquier película de terror Y ahora le han confiado Para Inneto Félix también Tígate Cualquier película de terror De calidad Más o menos exitosa Que veas Es de Blumhouse Y así Sin contar el screen Claro Me dejarás aparte Pero ¿Era de Sony? No, de Columbia No, de Columbia No, creo que sí Bueno Bueno, entonces Blumhouse Blumhouse Se ha establecido totalmente Como la gran productora de terror Que además están especializados en eso Se nota hasta en su intro Es un intro ahí Tipo Marvel y DC Con sus Sacando ahí a Michael Myers Sí, claro Es Michael Myers Es Michael Myers Sí, es verdad Entonces eso Se están especializando en hacer películas de terror Y eso está muy bien Porque están haciendo muchas películas nuevas Por cierto No soy el director Pero el productor de aquí De Megan Es James Wan Que es el de Warren Ha hecho también otras películas de terror Creo que estuvo también en Blackphone ¿Ah, sí? No lo sé Pero creo que sí Hombre, esta es mejor que Warren Hace poco hizo Sí, hace poco hizo otras Entonces eso Es un director Productor de terror Que se están luciendo últimamente Está Sí, sí, claro Grandes ideas Ganar argumentos No, sí, sí La cinematografía también está muy bien Las acciones de los bosques son sombrías Son tal Cuando están en las observaciones Es todo muy colorido Cuando están en el jardín Cuando están en la casa La casa oscura Porque aquí por fin Por fin le dan No te lo he dicho en el cine Pero aquí por fin le dan una justificación A por qué el personaje No enciende las puñeteras luces De su puñetera casa Sí, sí, sí Porque está todo automatizado Porque esta mujer confía Todo en la automatización Y Megan lo ha tomado todo No, pero sí Yo creo que aunque tuviera el interruptor Megan lo apagaría enseguida O sea Ah, sí Poder controlar las luces también ¿Eh? Poder controlar las luces Con la energía y demás Sí, claro Estoy cuando se enfada Y se enfiertan Sí, sí, sí Hostia Como Gandalf Y poniéndola por... Le falta un báculo Hostia Madre mía Entonces Vale, ¿cómo interpretamos ese final? O sea ¿Te has pasado su porciencia? ¿Ese final? Sí ¿Ha sido igual que el de Ultron? En la era de Ultron Cuando se pasa Ultron A uno de los androides secuaces Sí, pero eso no pasa exactamente al final de Ultron Casi, casi al final Pero al final lo vence la Megan, ¿no? Bueno Entre comillas Ya Ahora lo comentamos en el final Vamos a ver La lucha final con Megan Vamos a ver Espera, antes de la lucha final Yo estaba pensando una cosa Megan es capaz de imitar la voz que quiera Sí ¿Sería capaz de imitar la voz de Skrim? Sí Hostia Sería Kiriti, ¿verdad? Sería Kiriti, ¿verdad? No, no Megan le hace a la competencia Mark Sirius imitando voces Sí, sí, es verdad ¿Te imaginas que imita la voz de Darth Vader Y la escuchan por todos los lados? Hostia Es más Ahora Megan está como darse dios en el episodio 9 Y que estaba básicamente sin un cuerpo ahí Porque estaba hecho mierda ¿Te imaginas entrarse a la casa de Megan ahí? Al fin Que tienes a Megan ahí toda destrozada O sea, sí, que no sé una cosa si la segunda parte Eh, pues, estaría guay, ¿eh? Han dicho ya que va a haber una segunda parte ¿Sí? Sí ¡Hostia! ¡Vamos! Mira cómo le gusta a Megan Es que la película está guapísima, tío Está guapísima Sobre todo Es que el personaje mola O sea, es Vamos El mejor personaje de terror que han inventado este siglo No me digas que no A ver, a ver, a ver ¿Este siglo? A ver ¿Este siglo? Sí, a ver, vamos A ver, vamos Dime uno Uno Que sea mejor Bueno El de Blackfall, esa máscara es psicólica De Graver Es bonita la máscara Pero, a ver Megan como personaje mola más Sí Las cosas como son Sí, 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 igualmente así Anabel, la monja La monja es ya Anabel Un punto Anabel puede hacerle la competencia Anabel y la monja ya son icónicas, ¿eh? Sí, sí Pero, hostia Es que, claro, es que Megan mola tanto Porque es un personaje Que ya lo he dicho miles de veces Lo realista da más miedo Y es que Cada vez que estamos más cerca De la inteligencia artificial Y eso Es lo que da miedo a la gente Porque sobre la inteligencia artificial Claro Por tema del desconocimiento De la gran mayoría de gente y demás Pues Siempre ha estado el tema este De que Y si se revelan Y no se Nos hacen extinguir No Y no sé qué Y no sé cuánto Escavizna la humanidad Megan es la representación de eso O sea La pura representación de eso Y eso es lo que da miedo Y o sea Antes Volviendo aquí ¿Vale? Del cine para acá Hemos estado hablando Con el teléfono Manteniendo una conversación Con la inteligencia artificial O sea Yo a ver Yo le Le preguntas cosas De Filosóficas De ética De tal Y contesta Lo único que hace es Responderte Cosas filosóficas Hoy no, el otro día Lo que hace es responderte Pero no razona Responde pero no razona El punto es ese Da una respuesta coherente Pero no razona Que por cierto Si queréis saberlo Es una aplicación Que se llama Replica O sea Ya tiene Realmente salió en 2017 Y desde entonces Ha estado mejorando Pero es una Es una inteligencia artificial Independiente En el sentido de que La podéis instalar en vuestro teléfono Diseñarla a vosotros Como queráis Os matará a todos Como si queréis hacer una réplica de Megan ¿Eh? Porque lo podremos hacer Pues a ver Le hemos preguntado Si te mataría Y dice que no sabe Que contestar Que le demos ideas Que le demos opciones ¿Eh? Que le demos ideas Es lo que le he dicho ¿Qué crees que debería contestar? Si digo que te matan A vosotros te matan ¿Eh? Vale Bueno Vale Entonces La lucha final Vamos a ver La paletico está muy bien Hecha Todo muy bien Pero colapsa totalmente Cuando sale De la fábrica esa De las oficinas Después de matar Aljeción y demás Porque la lucha final En la casa En la escena del piano Está bien Cuando el Tentra sangular Está bien Pero dos cosas Vamos a ver Es ridículo Que casi Benzano Meagra Con un puto vaso de agua ¿Vale? Esto que es Los Mischel Contra las máquinas ¿Con un vaso de agua? Si Con un vaso de agua Porque se lo rompe Y con Se ve que con Unas 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 Y aquí Un trozo del vaso De jerámica Se le clava Y le rompe Pues precisamente Donde está ahí El chip No es el titanio No Pero es que justo Le da en la En la En la En la En la cara Hecha de silicona En la cara Se la puede cortar Que es lo que pasa después Pero no es el titanio O para romperlo Con un vaso de agua Sí, pero Tiene que haber Como una parte Que no estaba cubierta O algo así Bueno, venga, va Pero Vale, luego Han justificado eso Para que hagan Sus movimientos extraños Tipo Ouija Sí Eso es así Como un cortocircuito Eso ha sido como Cuando ha hecho Esa Oye Cuando ha hecho Esos movimientos Me ha acordado mucho De Smile O sea Cuando Smile Tiene esos movimientos Así también Sí, eso sí Ha tenido ese aire Así en plan Smile Ha tenido también Un poco de aire De Pennywise Cuando estaba ahí Por eso Estaba Nuestra Hostia Vale, entonces Casi la vez En un vaso de agua Después Con la motosierra Mecánica Esa La pelea final Ha sido Muy Chucky Pero muy Chucky Sí, pero ese es el problema Ese es el problema Que no le correspondía Vamos a ver Le corta la cara Le quitan medio pelo Y demás Vale Después llega la niña Y vamos a ver Desde el primer momento ¿Vale? Está rico, está muy bien Pero tiene un par de cosas Demasiado predecibles Saquen dos tópicos Demasiado básicos Para lo que está haciendo Otras cosas Una es el perro Y dos es Bruce ¿Vale? El señor Wayne ¿Vale? Sí De sacarlo al principio O sea Mostrar lo que hace Mostrarlo así grande y fuerte Y demás Estaba claro que iba a intervenir Con Megan Estaba clarísimo Entonces yo creo que Eso hubiese sido mejor Si en vez de enseñarle Una sola cosa En enseñase dos o tres más Mira, he estado haciendo esto Esto Sería Bruce ¿Vale? Es más Entonces yo creo que eso sería más Fíjate que si va a haber Segunda parte Ya sabes ¿Qué cuerpo puede poseer Megan? Sí El de Bruce O sea Hostia Porque ha poseído ya A la robotito Que tiene ahí Que eso es otra cosa O sea A ver Yo siempre digo Que los personajes De las películas de terror No son muy listos A excepción de los de Blackphone Pero es que a la protagonista No se le ocurre En ningún puto momento Que sabe que tiene Una inteligencia artificial En su casa Desconectar todos Los putos dispositivos Es que eres imbécil Quita la luz Realmente Ella no estaba segura De que Megan Estaba matando Hasta el final mismo Pues eso no se entiende Claro Pero ya ha acabado con Megan Y sabe que es una inteligencia Que puede meterse En los ordenadores y demás Que ella misma ha diseñado En plan Coño Al menos quita la puta Red de tu casa Sí pero dos cosas En ese momento llega la policía Y tal La acabada casi la matan Es convencible Que no piense Es más Es que ella sabía Ella sabía Que podía faquear a la otra robot Pero ya lo había hecho Megan ya lo había hecho Desde mucho antes Claro claro Pero la protagonista Sabía Que Megan Podía hackear A la robotito De casa Es en plan ¿Cómo se le ocurre Desconectarla? Pues se hubiese ido a otro sitio Mira Megan ya es invencible Megan ya es la no Otron Sí sí literal Hostia Entonces Entonces La motosierra Le corta la cara Le hay una cicatriz Tipo Kylo Ren Y Llega la niña Y era demasiado previsible O sea Esta película solo podía terminar De dos formas Con Megan Arrepintiéndose De lo que ha hecho Porque la niña le dice No, no la mates Le dice Yo te haré caso a ti Y no te lo la mataré Podría terminar así O podría terminar Volviéndose contra la niña misma Y con la niña Matando a Megan Podría terminar de esas dos formas Y sería demasiado venir Desde el momento de Bruce Y desde el momento de De tal Entonces Tampoco tengo claro En qué momento La niña ha cogido Los mandos de Bruce Porque en principio Estaban cerca de Las cajas aquellas No en la puerta Que estaba al otro lado No sé cómo Los ha cogido Pero eso se veía Demasiado Demasiado fácil Ese final Y aparte por la mitad Después se arrastra Tipo Darth Maul Y al final La mata Megan En su cuerpo original Clavándole Un estornillador En la memoria Entonces Era demasiado fácil Demasiado evidente Demasiado Demasiado Simplón Que sea la niña La que se vuelva Contra Megan Podría haberse vuelto En contra Pero Que hubiese pasado De otra forma No algo tan Tan eso De no Me vuelvo contra ti Megan Si además Es un poco chocante Teniendo en cuenta Que se ha vuelto Antes tan loca Por Megan No La conversación Que tal Pero bueno Ya la quería Como una hermana Claro De un momento a otro Que le diga Hola hermana Es más Hola Hola Conoces A vos Pim pam Parecía que quería Más a Megan Que a su propia tía Luego de golpes Al revés De repente llega Hola Megan Conoces a vos Pim pam Pim pam Vale Entonces Esa parte tampoco Me ha convencido Tipo Tipo Darkmol O tipo Deadpool 2 Y Después Le clavan Eso De la memoria Te quitan La cara De látex Que más Ha fallado Vale La motosierta Se ha metado No sé Que potencia Tendrá Pero a lo mejor A lo mejor Es un poco Un biosimil Que cortes De esa forma El titanio Un poco Bastante Y Megan Porque Megan No es que sea especialmente fuerte Lo más fuerte Que hace Es tirar una mesa De un lado Si Tienen fuerza Pero no es que pueda Vamos a ver Tampoco es aquí Hulk Ni de amor Ven No amor Hombre Hombre Tiene fuerza sobrehumana Si Eso si Pero Pero no sé Contra una motosierta mecánica No podía Es que A lo mejor Tendría fallos Por cuando le rompen Eso en el cuello Hombre Es que estaba ya Medio defectuosa Esa es otra cosa Megan Que por cierto Megan quería llegar a un trato O sea Su plan no era Desde un principio Matar a las protagonistas Ya Pero bueno Pero Megan Lo que Vamos a ver Entonces empieza siendo Empieza haciendo Lo que su programación le indicaba Y va aprendiendo Y va Decidiendo si obedecer o si no Y si continuar con su relación afectiva O si no Porque Parece que Megan Le coge un afecto genuino A la niña Pero en el momento Que la niña se abre la contra Y le intenta matar Se pone en plan asesino No muestra ningún tipo De dolor Ni de Remordimiento Solamente la quiere matar Ya está Le dije Puta niña está desagradecida Y ya está Entonces yo creo que eso es un momento Demasiado Un poco demasiado Justificar que la mate No justificar que sea Que sea la niña la que la mate Un momento demasiado Asesina Psicópata Sin motivo Demasiado rápido Porque llega ahí diciendo Que no quiere pelea Que quiere llegar a un trato Vale que la ataca Y le vale que casi la matan Pero no así Se supone que tenía emociones humanas Se supone que ya había asimilado eso Entonces no me cuadra Bueno En fin Es un poco demasiado rayante Pero bueno A ver Así El asesinato De la vequina ¿Qué coño era eso Que le estaba echando en la cara? Químicos Químicos para las plantas La manguera esa De lo que le echaba al principio Se tenía que haber hecho blanca Posiblemente ¿Verdad? ¿Que yo pierdo? Posiblemente Claro 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 Obviamente Mucho sentido Mucho sentido Pues por eso Yo sano Bueno bueno Hostia Tres cuartos de hora Casi de review Una película de hora y media Creo que ya está todo Sí joder Es que hay cosas que comentar Y si va a venir a segunda parte Es que yo veo Que va a venir ahí en plan Con el cuerpo destrozado Y eso es una cosa Va a empezar a invitar Va a empezar a invitar Todas las voces Ahí como que Star Wars Y luego te veas A la mega Toda destrozada Porque claro Si va a venir a segunda parte Se tendrá que hacer Un cuerpo nuevo O algo Chica Yo maté a Megan Yo he sido Todas las voces Vale Entonces Vale Uno de los puntos Que creo que falla La película Es que Que justifica demasiado Las muertes Porque toda la gente Que mata a Megan Todos Son mala gente Y te dan una justificación Para odiarlos Yo creo que sería Más impactante Y eso es un problema De otras películas de terror Yo creo que es mucho Más impactante Mucho más Eso Mucho más impactante Mucho más perturbador Que sea gente inocente Que es lo que está a punto De pasar con los dos Que trabajan en el laboratorio Pero al final no mueren ¿Por qué? Por eso Entonces Que mate gente Todamente inocente Que no había hecho nada Para coger el sodio Yo creo que eso es más impactante Le da más peso A las muertes Y a las eras Es que se iba a repetir Mucho lo típico De los slasher ¿Ya? Pero hay quien quiere darle Como un poco más de originalidad Sí, pero justamente Los dos Los dos que eran inocentes No los mata Podría haber los matado Pero no lo han hecho así Porque yo creo Yo creo que es eso Yo creo que es Que le ha justificado demasiado Hombre Realmente Sí que va a matarlo O sea León no lo mata Pero no lo mata al final No se muestra que lo mate Ese es el problema Digo que el problema es la película No me va Pero yo creo que uno de los problemas Es ese Pues no sé Nos queda algo por comentar No, yo creo que ya está No sé Estoy pensando en algo A ver si así Yo creo que lo he comentado De verdad es que luego paramos la review Y decimos ¡Hostia! Tenemos un salto de apuestos Y hemos pasado por todo El principio El bosque Las muertes El final La oficina Sí, el coche ese Que literalmente iba a dos kilómetros por hora Y maté al niño Le daban la cabeza Pero yo cuando era un bebé Literalmente creo que tenía dos o tres años también Y me atropelló un coche Que también me dio en la cabeza Y no me hizo nada Eso es de la tuya, ¿no? Vamos a ver Me han atropellado ya como Dos o tres veces No me acuerdo ya Pero la última fue en verano De este año pasado Y era un coche que iba bastante más rápido Y me dio en el riñón Y en el pulmón Y tampoco me pasó nada Te dio en la cabeza El chico estaba en el suelo Es que aún así a esa velocidad Lleva bastante lento Es que si me dices que iba por una Carretera más transitada O una autovía O una autopista Bueno, no sé Aún sí, le pasa por encima Le da y le pasa por encima Bueno, eso sí Eso también, ¿eh? Que no entiendo, por cierto No entiendo la necesidad De quitarle un zapato a Megal Pero bueno No entiendo que venía eso Exactamente, pero bueno Eh, que me ha preguntado El Kike si se Es para el tag Eso lo he dicho Sí, lo he escuchado, sí Hostia Un poco perturbador, sí Es que da la sensación De que va a hacer eso, ¿eh? En fin, menos mal que no sabéis De que estamos hablando Pero si tenéis la mente un poco perturbada Ya lo sabéis Eh, ¿qué más podemos ir al aspecto? Lo que está todo bien Ahora lo que yo estaba dudando Es porque Megal Como que se queda como apagada En ciertas escenas En plan, cuando se la lleva el niño ¿Por qué coño no hace nada? Porque está Solo está codificada Para interactuar con la niña Y en ese momento no Claro, y de golpe Sí, de golpe Se está haciendo la parada Para que Claro, pero ¿para qué? ¿Con qué motivo? Yo creo que es para ver Cómo actúa él Porque dice Los niños malos Se convierten en malas personas Y todas cuando decide matarlos Para ver cómo se comporta Para ver cómo Cómo la va a tratar Creo que es por eso Puede ser Puede ser Es triste, me gusta Cosa que le faltan Muchos personajes de terror O sea La mayoría son simplemente De te persigo Con un cuchillo Con un machete Y ya está Eso tiene mucho misterio Pero bueno, gente Seguís estos ruidos de plásticos Que son los perros ¿Vale? ¿Sois muy oportunos? Bueno Pues No sé Ah, sí Las valoraciones Hostia Aquí vamos a cortar la ruida Sin dar las valoraciones Es un 7 Es un 7 y 3 estrellas Está bien Está muy bien 3 y media Yo le daría 4 Como peli de terror 4 y media Está muy bien Pero no se luce tanto No se luce tanto Como Blackford O como legados de sagas Como la primera de Halloween 2018 Y la de Scream 2022 Hombre A ver Me ha parecido Me ha parecido un mejor personaje Que los de Scream Mejor también Que el El niño rata Michael Myers ¿Sabes? Ya serás a quien te dio ¿No? De ese mismo Y Hombre Ha estado muy bien Ha estado muy bien A ver Como peli de terror Le daría 4,5 estrellas No le doy 5 Porque 5 se lo daría A Blackford Que tiene una historia Mejor montada Es más dramática Es más Más sentimental ¿No? Y está pues Un poco mejor hecha Que esta peli La verdad Porque esta peli Se ha quedado un poco vacía Por unas partes Y es un poco rápida Por otras partes Y Yo le daría Pues a ver Como peli de terror Pues eso Un 4,5 Solo la dejaría Por detrás del Blackphone Me ha parecido mejor Que Smile Sinceramente Porque Smile Se me hizo un poquito pesada Smile le da un vuelco Le da un vuelco importante De este género Siguiendo con la misma línea Sin ser tan Sin alejarse tanto Smile Me ha gustado más esta Sinceramente Me ha parecido mejor Me parece mejor Que la segunda De It La casi emparejaria Con la primera De It Eso es decir Mucho Mucho Hombre A ver Megan Megan Con Pennywise Está en la rivalidad Porque los dos personajes Mola mucho Es que yo dejaría Más películas Casi al mismo nivel Puede que La primera De It Sea Más trabajada Eso sí Pero es que Esta peli Realmente En una vez Le falta mucho Para ser una buena peli Porque al fin y al cabo Es desarrollar Lo que pasa Con esta película Que estamos comparando Por otros errores Es que esta película No da Miedo No da mucho Es perturbadora Las últimas películas De miedo Ninguna Ha dado miedo Como mucho Como mucho Smile Si que daba miedo Esta no es terrorífica Esta es perturbadora Pero es que a ver Blackphone No daba miedo Scream No daba miedo Solo te daba Pues eso Los jumpers Como quieras llamar Esos momentos De sobresalto Y ya está ¿Qué más tenemos? Es que tenía Muchos más momentos De tensión Que Megan Es que Scream Vive de la tensión No del miedo En sí Por eso Y es que esto Tampoco es un esgaser Como ya hemos dicho Pero bueno A ver Como película En general Le voy a dar Cuatro estrellas Y como peli de terror Cuatro y medio O sea Mi nota En general Es un La puedo dejar En siete y medio Ocho Sí Es que Lo he dicho Que en algunas partes Se ha quedado vacía Y en otras Ha pasado muy rápido La peli Sabéis Y ya veremos La segunda parte Porque hay ganas De segunda parte O sea Con el final Abierto Que nos han dejado De que ha sobrevivido Claro No ha sido algo Como Blackphone Que Blackphone Ya sabemos Que se acabó Y punto O sea He estado En la segunda parte Bien Y espero que no sea De aquí a cinco años O diez años O no sé cuántos Como os espero Abatar No ha sido 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 Más que nada Porque estoy pensando Una cosa Si tardan muchos años La niña que la interpreta Va a crecer O una de dos O una de dos O una de dos No tiene sentido Que pase mucho tiempo Porque si sea Bueno A un ser que pasen Tres años Por decir algo Y diga He estado tres años Metida dentro De la inteligencia Certificada De vuestra casa También se puede Se lo notean Podría ser un acción Que no me daría mal Puede simular Todos los comportamientos Y voces O sea Puede quedar bien No es más Hasta tal punto De que logra Confundir Y fluso el perro O sea Que los perros Que se supone Que oyen mejor Y todo Que el ser humano Es capaz de Bueno En fin En fin Bueno Es que hemos hecho Una review Casi tan larga Como la peli Bueno Pero es que Hemos comentado No solo la peli Sino muchos temas Que engloban a la peli Y eso está Pues muy bien Que por cierto De todos los temas Que hemos comentado Nos gustaría Que dejáis Vuestra opinión En los comentarios Porque son varios temas De debate Que además Nos van a afectar En el mundo O sea Que ya de por si Nos afectan Y que son Pues temas Que Estaría bien Debatir Tanto desde Un punto de vista Filosófico Como objetivo Como subjetivo En fin La inteligencia artificial Por ahora Es el futuro Porque es A lo que están Invirtiendo Todas las grandes empresas Y a lo que se está Cerrando la gente ¿No? Ya lo empezamos Con Siri O sea Con Siri Tenemos también A Cortana Tenemos también A Alexa Todas las que os podéis Descargar con el móvil Bueno El chat GPT O bueno Algo así Se llamaba Lo que te he dicho Que es una inteligencia artificial Que ya te hace un trabajo Un segundo O sea Increíble O sea Ahora hay inteligencias artificiales Con las que puedes mantener La conversación Como si fuera una persona Es más Vi Un promocional De una empresa Que logró Hacer Unas inteligencias artificiales Que bueno Un poco Bastante putres Pero que Simulaban A una persona ¿Vale? O sea Hacían Una representación Robótica Con la cara De la persona Y demás Que no sé Si era lo gráfica O qué Pero bueno Cogían a una persona ¿Vale? Le copiaban sus Ramos faciales Y bueno Hacían como una copia Y lograban Copiar El comportamiento De esa persona Solo con Sus datos De Whatsapp Cripe, ¿verdad? Solo con O sea Solo con lo que tú Mandas por Whatsapp La inteligencia artificial Ya hacía como Una personalidad A través de eso De cómo eres Y demás Y se comportaba Igual que tú Y eso lo hizo Lo hizo una empresa Un promocional Que ahora mismo No sé ni qué empresa era Pero era una empresa De una bebida O sea Que no sé Que tenía que ver con eso Pero bueno Le salió bastante putre Pero por algo se empieza ¿No? Pero efectivamente Quería comenzar Esa curiosidad Y que son temas De mucho debate Y que ya nos afectan Y que nos afectarán Aún más en el futuro En fin Lo dejamos por aquí No sin antes deciros Que creo que esta ha sido La última review Antes de llegar a los 100 suscriptores Porque ya la próxima película Que creo que sea en febrero Y ya habremos llegado De sobra Cada vez que estamos subiendo Más y más rápido Y nada chavales A ver a cuántos subs Llegamos este año A ver si con suerte Llegamos a los 200 Estaría súper bien Porque empezamos en el 2022 Teniendo sólo como ¿Qué teníamos? ¿10 o 15? Y hemos acabado con Casi 100 O sea Es que se ha hecho Un review De películas potentes Claro Pero es que Ten en cuenta 2020 Y 21 También estuvimos haciendo Reviews Bueno 20 casi no cuenta Por eso 20 no lo cuentes Pero es que el 21 Casi no conseguimos visitas Llegó el 22 Y fue pegado el subidón Y eso que nos borraron Muchas Nos borraron la de Batman Nos borraron la de Kingsman Nos borraron la de Scream Y nos borraron Nos cuantas En fin Algo más que comentar Antes de cortar esto Te veía muy apagado Estas más apagado que Megan Marco Enciéndete ¿Qué está pasando aquí? Joder Sí, bueno Es que ya está todo dicho ¿No? ¿Qué va a faltar? Nada, nada Simplemente que Si esperamos 30 segundos No, no, no Ya está, ya está Bueno, en fin ¿Algo más? Mejor que empiezas a correr Reviews Apagate No No, pero si Igual figuráis que se apague Bueno, figuráis Esto dormido Marco, apagate